En instantes, el Servicio Departamental de Salud pidió que se realice una auditoría interna en el Hospital de Niños para esclarecer la muerte de un menor por rabia canina. En instantes, el Servicio Departamental de Salud pidió que se realice una auditoría interna en el Hospital de Niños para esclarecer la muerte de un menor por rabia canina. Y así lo vamos a poner al tanto de los temas más importantes de esta jornada en nuestra edición central de noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Un menor evitó un robo en una vivienda en la localidad de Jorori. Alertó a los vecinos y los antisociales huyeron realizando disparos para evitar ser aprendidos. Padres del menor que habría muerto por rabia humana denunciaron al médico que lo atendió por el delito de homicidio culposo ya que no le habría suministrado los medicamentos adecuados. Médicos no asistieron al diálogo y radicalizarán sus medidas de depresión. Anuncian que instalarán brigadas médicas en puertas de diferentes hospitales. El 21 de febrero de 2018 se realizará el paro cívico en todo el país en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional. La determinación fue tomada por cívicos de diferentes departamentos. Identifican al hombre que golpeó a un joven y luego de estar internado tres días perdió la vida. La agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del local nocturno donde se encontraban. En instantes se denunciaron por homicidio culposo al médico que atendió a un niño de nueve años que tenía rabia y luego murió por presunta mala praxis. Ya que según familiares del menor, el galeno le habría suministrado medicamentos incorrectos. En instantes en... ¡Adiós! Comenzamos el desarrollo de las informaciones. El SEDE determinó una auditoría interna en el Hospital de Niños por el caso de un menor que falleció por un caso de rabia humana. Negaron que no se lo hubiera atendido a tiempo. Los exámenes de laboratorio realizados a un niño de nueve años dio positivo al virus de la rabia. Esta sería la cuarta muerte por este mal. El SEDE negó que haya habido mala atención de parte de médicos en el Hospital de Niños y anunció realizar una auditoría interna y externa. La denuncia contra el médico, no sé en qué consistiría, parece que la persona, la familia, aduce de que no se le aplicó la vacuna. Y por supuesto, lo que yo he explicado antes, y el doctor lo puede ratificar también, el protocolo no indica la utilización de vacunas en estos casos. El perro conocido, en antebrazo, la mordedura. Y se le indica que tiene que traer la vacuna del perro que lo mordió y volver para hacer una observación dentro de los 14 días. Pero el chico no volvió nunca. Así que no sé, la denuncia no va a tener, por supuesto, fundamento en este caso. Evidentemente hay que hacer la auditoría del expediente clínico del paciente ingresado. Primero una auditoría interna que realiza el comité de auditoría. Y luego si amerita una auditoría externa. No ha habido aquí mala atención. Se hace el seguimiento del paciente. El paciente ha estado en todo momento haciendo el seguimiento, no solo por el hospital, sino también por el programa, desde la gerencia de la unidad de epidemiología del hospital y de la red de este también. Entonces ha estado constantemente y a diario con el paciente. A la fecha son 538 casos positivos de rabia. El CEDES adelantó que ya se tienen los vehículos para realizar la captura de perros callejeros. No hemos todavía empezado, diría yo, el control de los perros callejeros. Ya me han informado de que se han adquirido los vehículos que van a componer la perrera municipal para empezar a trabajar sobre los perros callejeros, porque estos casos que se producen vienen de ahí. El CEDES realiza el control de foco en la zona del barrio Turere, del Plan 3000, donde vivía el niño. Y familiares de un niño de 9 años que falleció por una presunta negligencia médica han denunciado al profesional por homicidio culposo. Sale a la luz pública una nueva supuesta negligencia médica, donde esta vez un menor de 9 años de edad pierde la vida, ya que anteriormente fue mordido por un perro que tenía el virus de la rabia. Y el médico que lo atendió en ese momento no cumplió supuestamente con los protocolos correspondientes para la curación. Simplemente el niño Brian recibió una receta médica, lo cual es firmada por el doctor Rolando Padilla Ponte. La receta médica indica que el niño debe conocer, debe inyectarse una antitetánica, debe recibir amoxicilina, que debe tomar cada 8 horas. Siendo que la antitetánica es una vacuna contra el tétano. Y el 3 de diciembre, desde el 30 de octubre hasta el 3 de diciembre, el niño va decayendo, empeorando. Lo llevan al hospital de niños, y en el hospital de niños, ya al verlo todo descompensado al menor, agarran y lo internan. Sus padres del niño piden justicia y que se investigue el caso. Confiamos en el doctor, porque es un médico que ha estudiado para salvar vidas, no para matármelo. El doctor me lo ha matado a mi hijo, me lo ha asesinado, no me lo ha atendido bien, me lo mordió el perro y el doctor me lo ha aumentado. Yo pido que vaya a la cárcel, porque yo, ¿quién me lo va a dar mi hijo? ¿Quién me lo va a recuperar mi hijo? Y estaba aprendiendo a vivir, él tenía 9 años, a mí me ha costado mi hijo. En las próximas horas, el médico será citado ante el Ministerio Público del Plan 3000 para que dé su declaración informativa. Y a continuación vamos a hablar de este conflicto que crece. El Colegio Médico ha informado que van a iniciar atención con brigadas afuera de los hospitales. Las medidas como los bloqueos y las marchas, sin embargo, van a continuar. Médicos en Santa Cruz continuarán con las medidas de presión ante el no acuerdo con el Gobierno Nacional por el pedido de la abrogación del artículo 205 del sistema del Código Penal. Galenos informaron que se conformarán brigadas de atención que estarán en el ingreso de cada hospital. No hemos recibido ninguna respuesta en cuanto a la solicitud que hemos tenido y estamos a la espera de ello. Por mientras tanto, nosotros mantenemos las medidas de presión y de acuerdo a la respuesta que vayamos a tener de nuestras autoridades, veremos si este conflicto se soluciona de una vez por todas o se radicalizan las medidas. Queremos la atención de todas las especialidades afuera de los, como brigadas, ¿no es cierto? Que el Colegio Médico lo va a organizar. Estamos organizándola tanto con no solamente la atención médica, sino también con insumos, como ser medicamentos, estamos hablando con laboratorios y queremos nosotros ver y dar una solución a este problema de la falta de atención a nuestros pacientes. Al mediodía, los médicos realizaron una concentración por segunda vez en el Cristo Redentor. Luego se dirigieron hasta el Tribunal Electoral Departamental, donde realizaron una protesta pacífica. Todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería, pero mentira. Son 21 días que se podía haber solucionado en las primeras 24 horas, pero no existe esa voluntad política para buscar una solución a la falta de conflicto. Estamos haciendo todos los colegios, los 23 colegios profesionales, hoy han estado presentes al pie del Cristo Redentor, realizando la medida de presión. Para este jueves a las 9 de la mañana, se ha convocado a los profesionales de salud a una asamblea extraordinaria en el Hospital San Juan de Dios, para dar a conocer el informe de la negociación con el gobierno. Y los profesionales médicos llevan 21 días de movilizaciones, 21 días de paro de actividades, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, ha convocado a un cuarto intermedio humanitario. Roberto Solís se encuentra con representantes del Colegio Médico de Santa Cruz. ¿Qué dicen ante estas declaraciones del gobierno? Roberto, adelante. Felipe, y usted lo dijo bien claro, el gobierno, a través de la Ministra de Salud, ha dicho y ha pedido a todos los médicos un cuarto intermedio humanitario. Doctor, ¿cómo toman ustedes este pedido de la Ministra? Muy buenas noches. Nosotros creemos que no es lo que debería asumir un gobierno responsable, a través de la Ministra de Salud. Lo que debería hacer la Ministra es abrogar inmediatamente el decreto 3385 y también dejar sin efecto el artículo 205 del Código Penal. Esa es la forma para poder dialogar con los médicos y con los profesionales en salud. Esa es la manera de tratar de resolver los problemas, si es que al gobierno le interesa la salud de la población. A nosotros los médicos nos preocupa, nos interesa muchísimo, pero no podemos nosotros dejar sin efecto nuestras medidas porque no vamos a poder hacer una medicina adecuada para la gente. Es por eso que a pesar de que el gobierno no ha tomado una actitud de apertura para arreglar el problema, los médicos le decimos a la población de que comprendemos, comprendemos las dificultades que está pasando y por eso es que vamos a atender a todos los pacientes que necesiten próximamente, quizás en 48 horas, nos estamos organizando para atender a todos los pacientes, inclusive vamos a dar medicamentos. Doctor, ¿se está esperando una nueva reunión con el gobierno para buscar sentarse nuevamente o cuál es la situación? Nosotros siempre hemos estado predispuestos a dialogar, pero queremos un diálogo sincero, un diálogo serio, un diálogo para de una vez tomar determinaciones definitivas. Estas mesas, este acta que se ha firmado es más de lo mismo, es solamente sentarse nuevamente, pero ¿sentarse para qué? Debemos sentarnos realmente para solucionar el problema de la gente que está sufriendo. Muy bien, esa es la situación, Felipe, se espera de que se busque de alguna manera un acercamiento y de eso están esperando, como todos lo escuchamos. Muy bien, Roberto, gracias por actualizarnos esa información, nosotros vamos a continuar con más. Y esas imágenes corresponden a la localidad del Joror, y allí un niño frustró un robo al dar aviso a los vecinos. Los delincuentes escaparon dando, realizando más bien disparos al aire. Lo que cuenta el niño es que desde su casa había dos personas a entrar, eran dos gordos, y él se vino aquí a la casa, que él viene a jugar así aquí a la casa, entonces vino y miró y los encontró ahí a uno ya queriendo entrar a mi cuarto, ya había roto, esta es la puerta principal. Bolivisión llegó hasta la localidad Joror y Cantón, Paurito, lugar donde delincuentes intentaron robar este inmueble. Un niño que presenció el hecho impidió que los ladrones logren su cometido. ¿Cuántas personas vio? Dos, dice, dos. Uno que estaba ahí buscando las cosas y el otro estaba palanqueando con la pata de cabra. ¿Y un tercero esperando con un vehículo? Un tercero que estaba esperando en un vehículo. ¿Dónde estaba el vehículo? De aquí deben ser unos 80 metros ahí al árbol que se ve allá y ahí estaba esperando debajo del árbol. Este es el lugar en el que los delincuentes, al percatarse que estaban siendo perseguidos, realizaron dos disparos. Afortunadamente nadie salió herido. Mi otro vecino lo iba siguiendo, entonces ya ahí parece que ya no los pudo seguir porque se entraron al lado de Paurito. El propietario del inmueble asegura que las puertas ya no sirven. Él decidió reemplazarlos y ya está pensando en otros mecanismos de seguridad. Parece que es una pata de cabra porque ahí están las marcas, ¿no? Como se ve. Y ya lo demás terminó sacándole yo la chapa porque ya estaba todo doblado y no se podía sacar de otra manera, ¿no? Les costó, sí, ¿no? Sí, a ellos también les ha costado, por eso es que no han podido sacarlo, ¿no? Como ha visto, ya muy pronto vamos a ver la barda ya, a ver. Y unos perros porque yo creo que es más seguro, ¿no? Poner unos dos, tres perros también. Los afectados decidieron no formalizar una denuncia ante la policía. Sin embargo, investigadores policiales de la FECC del Plan 3000 ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de estos peligrosos delincuentes. La dirigencia cívica a nivel nacional ha confirmado y determinado que el próximo 21 de febrero del año 2018 se realizará el paro cívico a nivel nacional en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional. Con el apoyo de seis departamentos del país en una sesión por más de ocho horas, autoridades cívicas en la ciudad determinaron un paro cívico nacional con bloqueo de carreteras para el 21 de febrero del 2018, además de mantenerse en estado de emergencia y apoyar a todas las movilizaciones. Hemos llegado a los comités cívicos a nivel nacional que nos encontramos hoy y también habiendo hecho algunas consultas con otros comités a la siguiente resolución. Declaramos paro cívico nacional con suspensión de actividades y bloqueo de caminos por 24 horas para el día 21 de febrero del 2018, reafirmando de manera inclaudicable el respeto del voto del pueblo boliviano que dijo no a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado y por lo tanto no a la reelección definida del presidente y vicepresidente. Determinamos presentar acciones conjuntas ante organismos internacionales a efecto de revertir la sentencia 0084 quebrado 2017 dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Las demás autoridades cívicas de los departamentos pidieron a la población que se sumen a todas las movilizaciones. Nosotros como departamento de Oruro, como orureños y como bolivianos no vamos a permitir que se genere una nueva monarquía en América Latina y menos en Bolivia. Creemos que este país y este continente han nacido en toda libertad y no podemos retroceder a la época donde solamente un monarca decidía el destino de todos los ciudadanos. Con esta muestra estamos no solamente uniéndonos como comités cívicos, estamos uniéndonos como regiones, como hermanos y como compatriotas que somos. Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz indicó que respeta la decisión del gobernador Rubén Costas en no participar de la marcha del día viernes 17 de diciembre. En efecto, la presidenta del Consejo dijo que no va a participar de esta marcha contra el fallo del Tribunal Constitucional y dio que se deje actuar en todo caso a nuevos liderazgos. Para este viernes 15 de diciembre, el Comité Cívico, Plataformas Ciudadanas y otros sectores sociales realizarán una marcha en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales para la repostulación. Autoridades municipales y departamentales se pronunciaron como ser la presidenta del Consejo que descartó participar de la marcha, pero dijo apoyar la causa. Estoy apoyando 100% que la Constitución debe respetarse, estoy apoyando estas manifestaciones de los jóvenes, de personas que no tienen ninguna actividad política, tienen el corazón de defender sus causas. No quiero sumarme a alguna marcha porque pasaría a ser una política oportunista, no estaría bien, no sería ético. Si nosotros estamos apegados a la Constitución, que es la Carta Magna, siempre nos va a ir. En esa acción, nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández, dijo que este fallo del Tribunal Constitucional no estaba de acuerdo a lo que indicaba la Carta Magna que rige a los bolivianos. El gobernador Rubén Costas afirmó que no participará de la movilización, sin embargo, dejó en claro que los funcionarios tienen la libertad si desean hacerlo. No, no puedo encabezar esa marcha porque es una marcha cívica, ciudadana y sería un despropósito si surge justamente de la plataforma y así como participó la gobernación en la Asamblea de la Cruceñidad, representada por los secretarios y por todos los componentes, así la gobernación de Santa Cruz va a estar en esta marcha. Esta movilización se planteó luego de haberse llevado a cabo la Asamblea de la Cruceñidad hace días atrás, donde se definió también buscar un paro cívico a escala nacional y se declaró traidores a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, habló de ese paro cívico convocado para el próximo 21 de febrero del año 2018. Él ha asegurado que no se va a permitir toma de instituciones ni bloqueos de carreteras. Y vemos que es algo propio de una vida democrática. Tiene todo el derecho, que marche, que no marche. ¿Como gobierno qué va a pasar? Nada, nada. Nos vamos a ver marchar. ¿Se va a analizar bloqueo en todas las carreteras? No puede haber, no puede haber. Eso no lo vamos a permitir. Tiene derecho a marchar, es su derecho democrático. Saludamos que ejerzan su derecho democrático. Pero si quiere alguien, quien sea, quien interrumpir carreteras o tomar instituciones, la ley estará al frente. Mientras ejerzan su derecho democrático pacíficamente, saludamos, respetamos y vemos que es algo propio de una vida democrática. Una nueva agrupación femenina aclaró que está en contra de las activistas de Cuñambarete que se oponen al fallo del Tribunal Constitucional por la repostulación de Evo Morales. ¿Qué queremos? ¡Paz y remotación! Mujeres denominadas Cuñiqueremba originarias y descendientes del pueblo guaraní, luego de haber realizado un ampliado, salieron a protestar a las puertas de la Basílica Menor de San Lorenzo en contra de otras plataformas y agrupaciones que usurparían su identidad. Estamos participando, está la mujer guaraní como APG nacional elegida democráticamente, porque así somos orgánicos nosotros, para aclarar esta situación del movimiento Cuñambarete, ¿no? Entonces, aclararle a la opinión pública y a todos los medios de comunicación de que no nos representa al pueblo guaraní, en ningún sentido, ni a la mujer ni al hombre, mucho menos al pueblo guaraní. Desconocen totalmente a otra agrupación que utilizaría su nombre con fines políticos, pídense respeto de su identidad como mujeres. Lo que queremos hacer es la invitación a la otra agrupación, si quiere debatir en guaraní, nosotros estamos gustosas, y aquí mi compañera es hermana guaraní, la que le habla, ha aprendido a hablar guaraní, y hay muchas compañeras que son guaraní. ¿No reconoce usted a la otra agrupación? Nosotros no reconocemos a la otra agrupación, nosotros somos mujeres trabajadoras, mujeres que aprenden el lenguaje originario, y mi compañera les va a explicar algo. ¿Pero ustedes están en la misma idea de ellas o rechazan la cultura de ellas? No, 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 completamente diferente, completamente diferente, porque nosotros somos mujeres de lucha, día a día, del pueblo. ¿No están entonces en contra de la reputulación de vos morales? Nosotros no somos ninguna organización política, nosotros simplemente estamos aquí por el tema de la mujer, que se nos ha ocupado el nombre de la mujer a una organización que ni siquiera somos parte. En instantes, cámaras de seguridad captaron la agresión sufrida por el joven de 27 años, que estaba reportado como desaparecido, y falleció luego de estar tres días internado. En las imágenes se puede observar como luego de recibir un golpe, que sería el que le quitó la vida, queda tendido en el piso. En instantes, en Al Día. En el caso de supuesta negligencia médica en el que falleció Kimberly Claros, dos médicos se presentaron ante el Ministerio Público, pero no declararon. Como estaba previsto, ambos galenos investigados se presentaron ante la Comisión de Fiscales. Ellos hicieron uso de su derecho constitucional de guardar silencio. El Ministerio Público decidió que ellos sean investigados en libertad. Nosotros a las 8 de la mañana hemos presentado dos memoriales, uno para cada uno, donde va y demuestran el paso o lo que llegaron las dos personas como profesionales sobre este caso en específico. Entonces, está en el cuadernillo ya juntado con toda la documentación que hemos demostrado, su título de profesionales, lo que en el colegio médico, toda esa documentación en original. Por eso es que no se llegaron a tener, porque hemos, por escrito, nos lo han dicho lo que necesitaban para que tomen el Ministerio Público y analicen y se enteren qué participación llevaron nuestros dos defendidos. ¿En este caso cuántas personas están siendo investigadas? Por el momento se ha comenzado con dos personas, entonces la parte de la investigación van a seguir a declarar muchas personas también de la maternidad, donde pueden, en calidad de testigos, mucha gente, y de ahí pueden ya entrar en otra calidad, ¿no? Pero van a comenzar seguro como testigos. Ahorita lo que viene es esa faceta. La familia afectada esperaba que el cirujano Marcelo Tellez y el ginecólogo Pedro Abasto proporcionen mayor información sobre la muerte de la joven madre. Yo quiero saber la verdad, quiero saber la verdad por qué mi hija murió, por qué me la dejaron morir. Si dicen que tenía una infección, ¿dónde la contraron la infección? ¿En la clínica o en la maternidad? Yo necesito respuesta. Primero, la maternidad tiene que enviar la historia clínica completa. Tenemos en diferentes laboratorios los exámenes patológicos de la matriz, de los ovarios y de los restos que se han sacado de ella. De ahí va a salir el informe de la autopsia, el general, y se va a poder citar a la gente que ha sacado ecografía, se va a citar a la gente que la ha atendido, al instrumentista, qué tipo de instrumentación utilizó, se contó, todo ese tipo de cosas que son netamente de protocolo y técnicas que ellos tendrán que hacer llegar a su descargo respectivo. Se tiene previsto que la comisión de fiscales se lea a declarar en los próximos días a más personas. Y damos más detalles acerca de este caso. La policía ya tiene plenamente identificado al sujeto que golpeó al joven de 27 años que perdió la vida la mañana del martes en una clínica producto de un golpe. Los familiares ahora están velando los restos de la víctima. La policía se encuentra movilizada para dar con el paradero de esta persona, quien fue filmada por cámaras de seguridad agrediendo por la espalda a Luis Fernando Sempertegui, de 27 años. En el video se puede observar que después del golpe, el agresor se quitó la manopla de su mano y la escondió entre sus piernas. Todavía estamos manejando diferentes datos. Todavía no queremos entrar en el tema de la irresponsabilidad para dar una información que no se adecua a los hechos. Entonces vamos a esperar el informe de los investigadores y tendremos ya un análisis primicial para poder ya dirigir hacia la identidad y la aprehensión de los autores. Vamos a citar a todas las personas, el personal que se encontraba trabajando esa noche, a los propietarios y a aquellas personas testigos que pudieran dar datos y referencias sobre el autor de este. En vista de que la víctima falleció, el Ministerio Público modificó la tipificación del delito. La autopsia de ley confirmó que Luis Fernando falleció por un traumatismo encefalocraneal severo. El proceso estaba iniciado por un delito de lesiones gravísimas, pero ahora ya con los nuevos elementos del Ministerio Público está haciendo la modificación, informando al juez para abrir el delito de homicidio. El padre de la víctima llegó desde Potosí para velar a su hijo. Él aseguró que estas vacaciones debieron pasarla juntos. ¿A qué se dedicaba? Por eso estaba estudiando, Derecho. Este año tenía que salir y promocionarse. O sea, eso estuvimos esperando, estuvimos en eso nosotros, esperando que cumpla con toda esa responsabilidad. ¿Tenía sueños, tenía metas? Sueños, sueños, sí, tenía muchas. Cada joven tiene su meta, tiene futuro. Yo conversé el día sábado y mandé dinero para que se venga a mi pueblo. Entonces ya todo estaba dicho para que llegue el día martes en la tarde. Entonces el lunes yo a la primera hora me fui a trabajo. Entonces escuché la noticia, me he comunicado y bueno, he esperado y realmente con esta noticia. ¿Hoy martes tenía que llegar el a Potosí? Sí, sí. Realmente tenía que llegar aquí a Santa Cruz. Y sin embargo llegué aquí a ese dolor que realmente es esperante. La tarde de este martes, personal de la FECC realizó operativos en varios puntos de la ciudad en busca del responsable de este crimen. Y nuestros colegas de SNT, canal afiliado a la red de noticias a la atención, nos cuentan sobre ese operativo de captura del narcotraficante más buscado en Brasil. Estamos hablando de Marcelo Piloto. Él fue detenido en Paraguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto! 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 ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Quieto! ¡Quieto señora! ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡Al suelo! ¡Mano atrás! ¡Mano atrás! ¡Al suelo! ¡Mano atrás! ¡Boca para abajo! ¡Boca para abajo! ¡Manda a la espalda! ¡Manda a la espalda! Uno de los hombres más buscados por la policía brasileña Fue detenido sorpresivamente en esta lujosa residencia de Camboneta Marcelo Fernando Piñeiro Bella Conocido como Marcelo Piloto Quien se había fugado del sistema penitenciario del Brasil en el año 2007 De ahí en más supo instalar su nombre como uno de los máximos jefes De la banda criminal Comando Vermelo Él se movía frecuentemente por Ciudad del Este Y se encargaba de distribuir armamentos y drogas Desde el sur hasta el territorio de Río de Janeiro Él está sindicado como uno de los principales abastecedores de armas Municiones y drogas al Comando Vermelo Comando Vermelo es una organización criminal que opera en Río de Janeiro Entonces de ahí el interés de todas las fuerzas brasileñas De la fuerza de la DEA Y nosotros como responsables de la lucha anti droga en Paraguay Para capturarle después Es un individuo peligroso que mueve a mucha gente Tenía una logística demasiado importante Que él estaba dirigiendo acá de esta casa De manera que para nosotros es sumamente auspicioso la detención de este ciudadano Porque mejora nuestra seguridad Le eliminamos a un eslabón muy importante al Comando Vermelo Y a través de esto podemos desarticular las bandas que están operando dentro de la capital Como autor también del asalto a ProSegur Bueno yo no tengo esa información No sabría aseverar si estaba o no vinculado Pero de que él estaba moviendo una organización muy pesada en logística de armamentos Agentes antinarcóticos junto con la Policía Federal del Brasil Encabezaron el operativo sin la participación de policías de Itapúa Marcelo Piloto tenía en su poder tres cédulas paraguayas Y luego de quedar detenido fue enviado directamente hasta Asunción Donde se acelerarán los trámites de extraditación Él detenido y se buscan a más personas quienes están también Y hay que, hay que, la información que teníamos Que él estaba viviendo en compañía de otras personas Pero ahora estamos ya, fue individualizado solo Y bueno, vamos a ver a partir de ahora De lo que se encuentra adentro, de qué evidencia se tiene Y no sé, no sabría decirle si tiene cobertura Pero de que se vivía discretamente, sí Porque este es un barrio, es un barrio periférico dentro del centro Mismo encarnación, estaba yendo tranquilo, nadie le molestaba Y por la frontera que tenemos también Y por la frontera, así mismo Se manejaban datos en cuanto a una fuga aquí en el Cerezo Él sería también principal, sospechoso de lo que respecta a esto No, nosotros tenemos la información de que él era un principal abastecedor El resto de las derivaciones vamos a sacarlo ahora Además trascendió que no es la primera vez que un alto miembro del Comando Bremelo Es detenido en Itapúa Ya en el año 2008 era sorprendido Sergio de Sousa Otro prófugo de la justicia brasileña Y alto miembro del mismo grupo criminal De acuerdo a las investigaciones Piloto hace varios años se estuvo ocultando en territorio paraguayo Y en especial en Itapúa Lo que deja en evidencia el nexo que existe entre criminales internacionales de Brasil y Paraguay Llegó el navideño de Bolivisión ¿Quieres equipar tu casa en esta Navidad? Participa en el navideño de Bolivisión Y podrás llevarte como primer premio Un juego de dormitorio, un juego de living y un juego de comedor Todo solo para ti Además de poder participar para otros grandes premios Tienes que estar atento a la aparición del logo del navideño de Bolivisión Durante nuestra programación Cuando hayas logrado verlo en tres programas distintos Ingresa a la página web www.redbolivision.tv.bo O a través del Facebook Y llena el formulario donde deberás ingresar tus datos Y registrar los días y programas donde viste al navideño de Bolivisión El sorteo se realizará el jueves 28 de diciembre en la revista al día Porque en Bolivisión siempre premiamos a nuestros televidentes Esta actividad está autorizada por la Autoridad de Fiscalización del Juego Ajotar ¿Usted quiere equipar su casa en esta Navidad? Vamos a ver lo que nos dice Felipe a continuación Carola, déjeme decirle que no hay alguien quien diga No sé cómo registrarme, no sé cómo ganar los premios del navideño de Bolivisión Totalmente es mentira ¿Sabe por qué? ¿Por qué Carola? Porque en esta pantalla principal que le vamos a mostrar enseguida Ahí está Es una de las direcciones del cual usted puede registrarse Sencillo, colocando a través de su tablet, de su teléfono celular, su computadora Esta dirección Al día Noticias SSZ Que es una de ellas Las otras www.redbolivision.tv.tv Además de al día la revista Santa Cruz Aquí puede ingresar usted y buscar esta dirección virtual Y de manera inmediata le va a pasar para llenar el formulario Y participar del navideño de Bolivisión Porque participar es muy sencillo Tiene que llenar el formulario con los tus datos Y el nombre de al menos tres programas Donde ha visto el logo, el icono del navideño de Bolivisión Mire, sencillo, Carola, ¿qué le parece? Están los nombres, apellidos, edad Es lo que se pide para poder participar Tanto de la persona adulta, desde los 10 años hacia adelante Y en caso de que el participante sea menor de edad Debe estar acompañado del padre o tutor Además de también colocar sus datos personales Ahí está Programa número uno Usted puede colocar un ejemplo de un programa de México, Carola, por favor A ver, esposa joven Esposa joven, pone la fecha, no importa el capítulo Si lo ha visto el icono o el logo del navideño de Bolivisión Coloca en el primer lugar Y segundo y tercero, así de manera recurrente Hasta que pueda llenar el formulario del navideño de Bolivisión Y se puede llevar esos fabulosos premios Ya saben Tienen que detallar el programa y la fecha, ¿no es cierto? Fecha, es lo más importante Y algo importante también Los participantes van a poder acceder al concurso Hasta el día miércoles 27 de diciembre del 2017 Hasta las 16 horas Y vamos a recordar los premios Para que no deje de participar Estamos hablando de un juego de living Un juego dormitorio Un juego de comedores Ese es el primer premio El segundo premio Un televisor LED HD de 32 pulgadas Tercer premio Un televisor LED también de 32 pulgadas Y nuestro cuarto premio Una cocina a gas de cuatro horneas ¿Quién no quiere llevarse esos premios, no? Para ese mes Es fácil, ¿no? Es fácil, ¿por qué? Es fácil, lingo Así decimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Puede participar toda la familia Poder registrarse Toda la familia No hay edad límite Exactamente Porque Bolivisión está premiando su fidelidad en esta Navidad Déjeme decirle que son cientos y cientos de seguidores Usted puede hacerlo durante la pausa Regístrese en nuestra página virtual de Al Día Noticias SSZ Además de las otras que ya le hemos mencionado Usted puede ser el feliz ganador Gracias por su fidelidad Nosotros le proponemos una pausa Y cuando retornemos hay más información Hablamos de ese caso Los familiares de Linet Salazar Quien habría sido victimada por su cónyuge Han presentado el informe de pericia balística forense Donde se confirmaría que su pareja la asesinó Por lo que piden ahora la pena máxima La familia Salazar Ruiz juntamente con su abogada Presentaron el informe de pericia balística forense Donde indica que Cristian Aliendre Supuestamente disparó a su esposa Linet Salazar Una vez entregado este informe De manera científica y contundente Se demuestra que el señor Cristian Aliendre Quien fuera el esposo de Linet Es el autor material del asesinato de Linet Con este informe tan claro Más la prueba del guantelete Y los policías que fueron testigos Cuando llegaron al lugar Que estaban intentando Irse con el cuerpo de Linet Buscando tal vez alguna teoría O cuento que inventarse Yo creo que no hay donde perderse Seguir dando más vueltas Y más tiempo Y no presentar la acusación formal De una vez por todas Para irnos a juicio por el feminicidio De Linet Salazar Es aumentar el sufrimiento Y el dolor de sus hermanos De su familia La hermana de la víctima Exige justicia Y pide que se realice el juicio Para que le den los 30 años Sin derecho a indulto Que pedimos justicia Que ya no haya más retardación De tiempo Ya no, no queremos Queremos ya que haya el juicio Y se dé los 30 años Que corresponde al asesino De mi hermana Nosotros como familia Vivimos en un viacrucis De dolor y angustia En todo este tiempo No hay paz No hay nada Nosotros como familia unida Que somos Como familias de fe católica Clamamos Clamamos a las autoridades Correspondientes Que ya Que ya haya El juicio que corresponde Recordemos que este hecho Ocurrió el 25 de agosto De este año En la radial 13 Y la víctima recibió Un solo disparo Que acabó con su vida Vamos a preguntarle rápidamente A nuestro colega de trabajo Roberto Solís ¿Cuántos días de huelga de hambre Llevan adelante Las plataformas ciudadanas Que rechazan La ampliación de las causales Para el aborto Roberto ¿Y qué se viene Como nuevas medidas De protestas? Felipe Y es que hasta el momento Las plataformas De lucha por la vida Aseguran de que No van a levantar Su medida Hasta ver resultados Con respecto A eliminar Esta situación Es el octavo día Te respondo a tu pregunta Y de alguna manera Las plataformas continúan Se han agregado Más personas Guerrero Muy buenas noches La medida continúa Así es La medida es indefinida Actualmente Estamos 12 personas En huelga de hambre Anoche se reunieron 6 jóvenes Y hoy se unió La señora Edith De Montero La medida es indefinida Y también invitamos A toda la población Cruceña Que se una Mañana jueves A las 6 de la tarde Aquí en la plaza principal 24 de septiembre Para pedir Al presidente Que vete El artículo 157 Del aborto El artículo 157 Del genocidio Del asesinato Más cobarde Que es el matar A un bebé En el seno materno Pero además A desproteger A la mujer Para que Mediante el aborto Sea ultrajada Nuevamente En los casos En los cuales La mujer Está más vulnerable Podemos observar Que son 12 personas Las que están en huelga Y van a seguir Aumentando Así es Sin lugar a dudas La población Ya se ha pronunciado En marchas masivas En cartas masivas En la opinión pública Bien ante encuestas Y ahora Siguen firmando Libros La población Agradecemos a la población Su apoyo Con todo el corazón Y también Pedimos Que vengan mañana Para seguir Diciendo al presidente Que escuche a los bolivianos Que escuche la ley La constitución El pacto de San José De Costa Rica Que ellos Argullen Para la reproducción De Evo En su artículo 4.1 Indica que la Vida debe ser Protegidas De la concepción Por consiguiente Le pedimos Coherencia Del señor presidente Bueno Esa es la situación Te muestro un poco Rápidamente Felipe En este otro lado Del extremo Se está realizando Todavía la recolección De firmas De muchas personas Que están apoyando Prácticamente Esta medida Felipe Queda claro Roberto La medida es indefinida Y se lleva adelante En la plaza principal 24 de septiembre Gracias por ese reporte Continuamos Vamos a cambiar Ahora de tema Para dar a conocer Los resultados De una encuesta Del observatorio De seguridad A la alcaldía Esta primera encuesta Sobre inseguridad Que afecta a la población Señala que el delito De robo Es el que está Afectando más A la población De 3 de cada 10 ciudadanos Ha sufrido Algún hecho delictivo Según el observatorio De seguridad ciudadana De la alcaldía La muestra Fue tomada De todos los distritos En Santa Cruz Y fue elaborada Entre octubre Y noviembre La encuesta El primer dato Que arroja Es el siguiente En el tema Del índice De victimización En Santa Cruz Está alrededor Del 30% Es decir 3 de cada 10 ciudadanos El último año En Santa Cruz Ha sido víctima De algún hecho delictivo Además Se ha evaluado La sensación De inseguridad Que existe en Santa Cruz El cual también La encuesta Arrojó estos datos A nivel de la ciudad El índice De percepción De inseguridad Es muy alto Está alrededor De 8 de cada 10 ciudadanos Que sienten temor Sobre todo En horas De la tarde Y de la noche Con respecto A los delitos Más frecuentes En Santa Cruz Estos son Los resultados El delito mayor Es el robo En sus distintas formas Es decir El hurto Desde el hurto El hurto Como ustedes saben Es un robo Sin violencia Formas de robo Digamos Con amenaza O robo agravado Es decir Las distintas formas De robo Robo de vehículos Robo de viviendas Robo a las personas En general Este es el delito Con mayor frecuencia También esta encuesta Dio a conocer De que los delitos Por el tema Del narcotráfico Tienen un índice Que está llamando la atención No tenemos Un índice elevado Pero si En el caso Particularmente De delitos Asociados Al tema Del narcotráfico No es solamente Crimen organizado O sea Tenencia en general De sustancias Controladas Etcétera La tendencia La tendencia es creciente Sin embargo A comparación De otros países Esta encuesta En Santa Cruz Reflejó De que La Paz El Alto Y Cochabamba Son los lugares Que están por encima Con una sensación De inseguridad mayor Que en Santa Cruz En instantes En instantes El gobierno Anunció Que desde el próximo año Se empezará A producir Etanol En el país Con esto Se espera Disminuir La importación De gasolina Y es un carburante Que aportará Un beneficio Al medio ambiente E intensificará La economía Nacional En instantes En Al día Diprove Ha recuperado Tres vehículos Del municipio De Montero No hay personas Arrestadas Pero lo que se conoce Que estos vehículos Fueron robados Con el fin De ser comercializados La policía De Diprove Tuvo un ardo trabajo En estos últimos días Donde recuperaron Dos vehículos En la ciudad En uno de los casos Es el de la motocicleta Este se hizo pasar Por un pasajero Donde procede A despojar Al dueño De su motocicleta Ayer Tenemos la denuncia Del robo De una motocicleta Que ocurrió En el plan 3000 El cual El conductor De la motocicleta Es abordado Por una persona Como pasajero Lo lleva Por la avenida Paurito Y En un lugar oscuro Aparece un cómplice De este Y lo golpean Al conductor De la motocicleta Y le quitan La misma Y se dan a la fuga Este caso Está en proceso De investigación Ya se tiene Identificado Al señor Que tomó Este servicio Como pasajero Tenemos acá Un motorizado Un vehículo De color blanco Marca Nissan El cual En fecha 26 de noviembre Ingresa la denuncia Por robo Es así que Realizada la investigación Y con la colaboración De la víctima Del propietario Se logra ubicar En un garaje En la localidad En la localidad De Montero Se recuperó Una camioneta Donde los efectivos Policiales De este municipio Tuvieron un enfrentamiento Con los delincuentes Que se dieron a la fuga Fue también El robo De una camioneta Color blanca Marca Mazda La cual fue Levantada Del cuarto anillo Y radial 10 Es así que Una vez recepcionada La denuncia Se transmite Este dato A las diferentes Unidades De DIPROVE Y especialmente A la A la dirección Provincial De Montero Los cuales En ese instante Se dirigen Hacia Diferentes lugares Para proceder Al rastrillaje Y patrullaje Respectivo Aún no se tienen Personas arrestadas En estos operativos A propósito De estas imágenes Los empresarios Creen que la producción De etanol Va a dinamizar La economía Y nuestro país Esperan que el precio Sea razonable Por donde uno Lo observe El proyecto De producción De etanol En Bolivia Es beneficioso Así lo señaló El instituto De comercio exterior En primer lugar Que la producción De etanol Y su consumo Es amigable Con el medio ambiente O sea Contamina mucho menos Que lo que un combustible fósil Segundo La inversión Por mil quinientos Millones de dólares Que se va a realizar Va a ayudar A que la economía Crezca Bolivia necesita Crecer urgentemente Invertir Tercero Que se va a sustituir La importación De gasolina Y de aditivos Durante los últimos Diez años Hemos importado En promedio Anualmente Ciento setenta millones De dólares Solo en gasolina Sin contar los aditivos Y lo cuarto Que va a beneficiar Al agro Y fue contundente Al decir Principalmente A la parte más débil Al eslabón Más débil De la cadena Como es el Productor campesino El IPSE añadió También De que la producción De etanol Va a generar Buenos índices En la economía Del país Por la generación De empleo Que a corto plazo Estaríamos hablando De por lo menos Doce mil empleos Y decenas de miles De empleos indirectos Sin embargo Esperan que el precio Del alcohol anídrico Que el gobierno Comprará a los productores Este acorde Con las necesidades Del sector agroindustrial Yo creo que el gobierno Tiene que ser coherente Entre estar subsidiando El combustible fósil Que traemos del exterior Y por lo tanto Transfiriendo recursos Nuestros impuestos En favor de productores Del extranjero Siempre será mejor Traducir este subsidio A un incentivo En favor de nuestros productores Donde el cañero Se anime a invertir Y por último El IPSE también Ha sugerido De que la exportación De alcohol No debe de frenarse A los países vecinos Ya que se debe Continuar con ello Volvemos a las informaciones Delincuentes ingresaron A un inmueble Ubicado en el barrio San Martín En la zona de la avenida Mutualista Y octavo Y octavo Y octavo Anilo Ellos violentaron Los candados De siete habitaciones En alquiler Los delincuentes Los delincuentes No podemos saber Podemos saber los balbados Porque muchos inclinos Un auto Una vagoneta blanca Que la verdad Pues no Que a veces Vienen los vecinos O llegan a las casas Pero uno no sabe Pues si No pensé yo Que haya sido Ese auto Que estaba ya Vigilando Para robar aquí Es un blanco Un blanco Así tipo vagoneta Yo pues como me salí Rápido Para irme a mi trabajo No lo he No me fijé mucho Pero más o menos Así de este Yo lo vi Y mi nuera También dice Que a la una También ella Ha visto También que estaba Parado Entonces Eso también No hay mucha Inseguridad Los afectados Presumen que fueron De cuatro a cinco Las personas Que ingresaron A este domicilio A robar Los candados Fueron encontrados Tirados en el patio Se han llevado Computadoras Teles DVD Máquinas Así de Esas de sacar Fotos O sea que A la vez Todos los artefactos Se han llevado Porque como han abierto Siete cuartos De los inquilinos De ahí han robado Todo lo que han podido Pues Ahora no sé Si habrán Se habrán dejado Ellos plata O que habrán dejado Pues como usted sabe Cada uno vive Independiente Por ahí otros Han viajado Y no están No se sabe Bueno Pero pedimos Que haya pues Más control Que acá estamos Cerquita de la DP8 Pero no vienen Por esta calle Solamente ellos Pasan por las avenidas Nomás La denuncia Ya fue formalizada En la FELCC De los Tusequis Los afectados Esperan que la policía De con el paradero De los antisociales Y en Cochabamba Clausuraron Varias farmacias Clandestinas Además el CEDES Ha decomisado Gran cantidad De medicamentos En la población De Isinuta Y Virgarzama Funcionaban Dos farmacias Clandestinas Un control Sorpresivo Del CEDES Verificó Que vendían Medicamentos Sin autorización Y fueron clausuradas Farmacias ilegales Que no cuentan Con resolución De funcionamiento Hemos encontrado En vueltadero Una Dos hemos encontrado Hemos decomisado Letreros En el operativo Además decomisaron Varias cajas De medicamentos De contrabando Medicamentos Que carecen De registro sanitario Inadecuada Preservación De medicamentos ¿No? Medicamentos Picados Medicamentos Llenos de tierra Mezclados En mal estado El CEDES Advirtió Que hay farmacias Que allezcan La salud De la población Pues no son Administradas Por personal calificado Pejado Y de seguro Para mañana Muy tempranito Usted tiene ya Algo planificado Pero es importante Conocer Cómo se comportará El clima En los siguientes días Nuestros amigos De Aquí Weather Tienen los datos Precisos Desde el centro De comunicaciones De Aquí Weather La saluda A su meteorólogo Jesús López Con el pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Y en las últimas 24 horas Un poco de tormentas Específicamente En la zona fronteriza Del país Con Brasil Podemos presenciar Fuertes tormentas Y fuertes lluvias También Hacia La Paz Tormentas aisladas La tarde de hoy Ya que tenemos Un sistema frontal Que se estacionó Hacia el norte del país Causando así Un poco de inestabilidad El próximo sistema frontal Llega ya para el domingo Y hacia el lunes Incrementando un poco más La posibilidad de lluvia Y tormentas eléctricas Vamos a ver las condiciones Para el día de hoy Hacia Cochamapa 25 grados Una tarde un poco tormentosa 33 para Trinidad Una tarde parcialmente Enulada Al igual que para Tarija 27 grados Marcará el termómetro La tarde de hoy Para Oruro 20 grados Santa Cruz 35 Puerto Suárez 34 Una tarde un poco cálida Para Santa Cruz Una tarde estable Con bastante sol Y un poco de nubosidad Para La Paz Una tarde tormentosa 15 grados La temperatura máxima Para este jueves Valle Grande 26 Y San Ignacio 32 Una tarde espectacular Para San Ignacio Vamos a ver las condiciones Para Cochamapa La tarde de este jueves La temperatura máxima Alcanza 25 grados Vientos de 13 kilómetros Por hora Y la humedad A 37% Así que una tarde Un poco húmeda Aquí les dejo el pronóstico Extendido para Santa Cruz Este jueves Temperatura alcanza Los 35 grados Para el viernes 36 Sábado Y domingo Temperatura para el sábado 35 Y para el domingo De 33 Un lunes lluvioso Y un poco tormentoso Temperatura alcanza Los 30 grados Un estudio revela Que la ausencia De un padre Puede tener Muchos efectos negativos En la vida De los hijos A continuación Tenemos un reporte Especial El siguiente dato De seguro Lo va a sorprender A usted también Se dice Que el 40% De los niños En el mundo occidental Se van a dormir A sus hogares Donde sus padres O sea Los papás No viven con ellos Una realidad Que parece ya También normal En muchas familias Bolivianas Pero Puede llegar A afectar La ausencia Del papá En la familia En el desarrollo De los hijos Acompáñenos Para este tema Conversamos con nuestra Especialista Carmen Gloria Palomo Psicóloga familiar Quien en primera instancia Nos hace el recuerdo De cuán importante Es la presencia De un papá En la familia Bueno la presencia Del papá Es junto A la de la mamá La más importante Son los roles Infaltables Porque en realidad Los padres Son los modelos Para los hijos Modelos En cuanto a ser personas Y en cuanto A relacionarse A aprender A adaptarse A la sociedad A aprender A manejar Diferentes asuntos A aprender También A efectividad Pero para ser más práctico ¿En qué puede afectar La falta Del papá En la familia? ¿En qué aspectos Exactamente? El papá Es el que Bueno Por rol ¿No? Por función Por rol Es el encargado De poner orden El de Dentro de la institución De lo que es la familia Él es El principio De la ley Si no está El papá En el hogar Los hijos Pueden llenarse Solo con el amor De la madre ¿Será así? Afectividad Se la tienen que dar Ambos padres ¿No? Puede ser diferente Quizá la mamá Es un poco Más cuidadora Más detallista No que se yo Abrígate Toma un poco Más de cuidados Aunque eso también Es relativo Ahora Cada vez más Los papás Están tomando Un rol De más cercanía Más presencia En la vida En la vida De los hijos Y en realidad En la vida Familiar Pero ¿Qué es lo peor Que podría pasar Cuando los hijos Crecen en ausencia Del padre? ¿Será que tienen Un futuro De forma Diferente? ¿O será igual? A ver Si un padre Es un formador Y no está Para formar No está Para enseñar Cómo es Un padre Entonces Tanto el hijo Como la hija No van a tener Modelos Ella cuando Toque elegir Una pareja Quizá no va a tener Un modelo Adecuado De cómo debería Ser su pareja Como esposo Como padre Y el hijo Lo mismo ¿No? Va a tender A de repente Repetir Bueno yo viví así Esto es lo que yo Aprendí Y lo replico En mi vida También asegura Nuestro especialista Que en nuestra realidad Boliviana En muchos casos Se habla De una ausencia Del padre Pero por divorcios Y si esto es así Asegura La profesional Que es importante Que a pesar De separados Que estén los padres Deben de seguir Llevando consigo El rol Que los identifica Para con sus hijos Escríbanos En nuestras redes sociales Yo sé que muchos Jugadores de Diestro No tuvieron ese afán De reflejar Sus bondades En estas fechas De fin de año Pero nosotros Quisimos hacerlo Porque nos parece Que esto es ejemplar Hoy ellos Otrogaron unos crastones Unos presentes A los trabajadores Del complejo De Achumani Es ambiente navideño Y más de uno Se contagia Aunque ellos No quisieron hablar Por el noble gesto Que tuvieron Con todos los trabajadores Del complejo Rafael Mendoza Castellón de Achumani Todo el plantel De Diestroonguets Decidió compartir Con las personas Que día a día Se ven Los futbolistas Decidieron entregar Canastones A todo el personal Del complejo Aunque invadimos Su intimidad Y como el capitán Nos dice Que este es un hecho Que no se debería mostrar Nosotros queríamos reflejar El otro lado del futbolista Que también sabe reconocer El trabajo de otras personas Más aún Cuando se acerca Nochebuena Se acuerda Jefferson Moreira Si es el arquero Suplente Del Iturro Las buenas actuaciones Del arquero argentino Impidieron de que El brasileño Pueda tener Por lo menos Un partido En este campeonato Terminó el torneo Sale campeón Bolívar El Iturro agarra Las maletas Anticipadamente Se va de vacaciones Y Bolívar Jugará este fin de semana Frente a la U Y era gran oportunidad Para que se muestre El brasileño Llegó como refuerzo De la academia Pero el gran momento De Matías De Iturro Impidió que pueda mostrar Su juego Será su debut Y despedida Con la camiseta celeste Pero Jefferson Moreira Se va agradecido Con todo lo que vivió En el fútbol boliviano No solamente de Bolívar Pero de todo el pueblo Boliviano Son personas Que Fueron seis meses Acá de mucho aprendizado No solo Desportivamente Hablando Mas como persona Estoy Engrandecido Y cuando me tocase Podría dar Las alegrías Como El Iturro Estaba dando No arco Del club Bolívar Si hay la posibilidad De jugar Domingo Voy a dar Mi mejor Para que todos Puedan No solo Conhecer Mi trabajo Y también Fazer valer Toda la confianza Del pueblo Es prácticamente Un hecho Que ante la U Se jugará En Tembladerani La idea Es despedirse Con todo De una gestión Que fue Año redondo Para los celestes Claro La intención de Bolívar No es renovar El contrato A Jefferson Moreira Aunque también Se anticipa De que Diturro Dejará La institución Celeste Todavía Esto está En función A las negociaciones De las próximas semanas Gracias Eso fue todo Deportes Por ahora El sector Y como dato deportivo Le vamos a contar Que Independiente Se coronó campeón De la Copa Sudamericana Luego de empatar Uno a uno Ante el Flamengo De Brasil La siguiente noticia Tiene que ver También con un ex dirigente Del fútbol boliviano Esta vez estamos hablando De Carlos Chávez Porque su hermano Ha indicado Que se está realizando Los trámites legales Para que pueda hacerse Sus tratamientos Fuera del país Los familiares De Carlos Chávez Lograron que se autorice El viaje Una vez que se tenga La documentación De reserva En una clínica Del extranjero Para su atención Se debe presentar Toda esta documentación Ante el Tribunal Tercero De sentencia Para que ellos Puedan levantar Temporalmente El arraigo Esa es la resolución De ayer Entonces Entendemos nosotros Es bastante clara Que una vez Se cumple Esos requisitos El Tribunal de sentencia Debe levantar Temporalmente El arraigo Una vez conocida La resolución Los familiares Empezaron a realizar Los contactos Con médicos En el extranjero Para que el Expresidente Oriente Sea tratado Fuera del país La primera opción Sería Brasil Hay que hacer Los trámites Correspondientes Que ya se están Haciendo en Brasil Para que Nos confirmen El día Y la hora En que está Disponible El PET scan Que es un tipo De escáner Gigantesco Y además Nos confirmen El hospital Y la autorización De internación Tienen que reservar La habitación Y todo lo demás Terapia Y todo lo que Tiene que cumplir Ahí Entonces Mientras no Se tenga eso Prácticamente No se puede solicitar Con eso Se presentará Ante el tribunal De sentencia Carlos Chávez Estuvo preso En Palma Sola Desde el año 2015 Acusado De corrupción En el fútbol Hay cosas Que hay que Destacarlas Como la que Le contamos A continuación Las damas Argentinas En compañía Del gobernador Y el padre Mateo Hoy Hicieron La entrega De un equipo De rayos X Para emergencias Del hospital De niños El costo De este equipo De rayos X Para el hospital De niños Fue de 40 mil Dólares Dinero Que las damas Argentinas Han recolectado Con ayuda Solidaria Que es el equipo De rayos X Que el día De hoy Se está haciendo La entrega Al hospital De niños Con el aporte De una gran cantidad De personas Solidarias Y también Colaborados Por la gobernación Según los médicos De este hospital Aseguraron De que el equipo Es realmente necesario Ya que las radiografías Para sacarlas Tenían que llevar A los niños A otro nosocomio Este equipo Ahora es fundamental Porque ahora El niño Tenía que ser trasladado O ambuceado Hasta la rayos X Ahora se hará En su cama Ustedes podrán ver Que la emergencia Está llena de niños Permanentemente Santa Cruz Ya es muy grande Y peor a uno Con el paro médico Pues se saturan Las emergencias El padre Mateo Y también El gobernador Rubén Costas Estuvieron presentes En la entrega De este equipamiento Y aseguraron De que la solidaridad De la gente Está ayudando A que la salud Mejore Ese aporte Ese aporte Y ese apoyo Que hace Que hace la gente Y que hace Porque tiene Fe Porque tiene Porque tiene Esperanza Porque cree Y porque Ustedes pueden Paliar O han paliado Si no Pues miremos Este hospital de niños Es un lujo ¿No es verdad? A lo que era Realmente Realmente es hermoso Yo celebro muchísimo Ser parte Con una Muy pequeña Cuota De la gobernación Según datos Este equipo Podrá revelar Más de 50 placas Radiográficas En un solo día Bueno Se acercan las fiestas De fin de año Y el municipio Cruceño Agasajó Al hogar Don Boscos A pocos días De recibir la Navidad Autoridades municipales Llevan un poco De alegría A los pequeños En los hogares Música Baile Juegos Regalos Y refrigerios Vieron como resultado Una sonrisa general En el rostro De todos estos angelitos Hoy estamos Con los hogares Entonces Este Llevando el cariño El ingeniero Percy Fernández La arquitecta Angélica Sosa Trayéndole Sus regalitos Compartiendo Compartiendo con ellos Bailando Y trayéndole Sus refrigerios Entonces Nos mueve el cariño Nos mueve Lleva la alegría Que ellos Se sientan parte Del festejo De estas navidades Pero que también Entre ellos Compartan Entonces Nosotros siempre Agradeciendo A los hogares A las personas Que los cuidan Y por qué no decir Pues este A todas las educadoras Que les dedican Alma, vida y corazón ¿No? Coordinando Con los hogares Que son espacios Donde la defensoría Ingresa a los niños Como protección Y donde la gobernación Ejerce la tutela Superior Y así de esta forma La alcaldía municipal Llega a diferentes hogares Para compartir Y brindar un poquito De felicidad A estos niños Que quizás en su momento Han sido víctimas O han sido carentes De cariño En estas fiestas De fin de año Este es el trabajo Que se realiza ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal? Bien ¿Quiénes están Asajando? Navidad ¿Qué tal? ¿Qué pidieron ya Para esta fiesta? Mucha Mucha alegría Mucha alegría ¿Qué más? El niño Jesús En nuestro corazón Felicidad ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Bien Estamos pasando bien Estamos pasando bien ¿Qué le dicen A la alcaldía? Bueno Muchas gracias Gracias por todo esto Feliz ¿Qué le dicen A todos los otros niños Que están en su casa Los están bien? Que disfruten Que lleven la Navidad Y que tengan una buena Navidad Ellos también Muy bonito Muy bonito De verdad Muy bonito Bello Todo esto lo une el boncir Me ha gustado mucho Por mis niños Lo están pasando muy bonito ¡Feliz Navidad! Llegamos al final Nos despedimos Como siempre por su compañía Muchas gracias Buen descanso ¡Feliz Navidad!